Ah, perfecto. Listo, ahora sí. Gracias. Queridos amigos, los que van a estar de manera virtual, seguramente no están presentes, pero ya estamos grabando. Es el curso de arqueología cristiana. Lo primero que hay que decir, este curso va a ser de duración de 15 días. Entonces, bueno, bueno, no importa. Ahorita vamos a hacer la presentación de PowerPoint, que es la que vamos a compartir. Este video se queda grabado y después se transmite en YouTube. El libro que vamos a llevar, no lo vamos a llevar todos, no se asusten, es Arqueología de los primeros cristianos. Arqueología temprana de los primeros cristianos. Tengo una versión en digital que les voy a compartir a través de este grupo. En cuanto tengamos el grupo ya hecho, les pido también a los compañeros que están aquí presentes y al final hacemos una listita donde cada quien ponga su número, si tiene WhatsApp, y hacemos el grupo. ¿Verdad? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir un archivo que es este, Arqueología Cristiana. Muy bien. Ahí. Muy bien, parece, aquí no sé, aquí aparecen los compañeros, nada más, creo que en la pantalla puedo yo, este, es el maestro Daniel, sí. Ahí los, ahí los va a estar viendo. Déjenme ver si puedo mover, aquí está. Sí, está. Ahí está, perfecto. Entonces, sí, creo que ya. Aquí vamos a ver nosotros, o deberíamos ver nosotros, el puro PowerPoint. Sí, ya. Y ahora sí. Ay Dios. Esa mancha, creo que es, ah, bueno, son de la, del, 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 del. Muy bien, comenzamos con la arqueología cristiana. Bueno, para, también las diapositivas, todo eso se los voy a pasar. Les voy a hacer algunos ajustes, pueden tomar fotos, pueden escribir lo que ustedes deseen, pero todo se los voy a pasar para que lo tengan. Eh, aquí comenzamos, eh, poniendo en la pantalla un pececillo, un pececillo muy simple, ¿verdad? Que son dos líneas. ¿Qué significa este pececillo? Este pececillo es un acróstico, bueno, más bien, en griego se dice ictis. Ictis es un acróstico para referirnos a las verdades de fe sobre Jesús. ¿Verdad? Cada letra tiene un significado. Y tradicionalmente los cristianos, cuando iban caminando, pues no sabían quién podría ser la persona que se iban a encontrar. Entonces, hacían una de las dos líneas. Aquí miramos en la pantalla dos líneas. Hacían una de las dos. Si la persona con la que se encontraban respondía, sea con el pie, sea con la mano, y completaba ese pez, decían, es un hermano, es un cristiano, y podían hablar francamente, tranquilamente. Si no respondían nada, pues seguían caminando, no pasaba nada. Era, pues, un riesgo en ese momento el cristianismo. Sobre todo cuando lleguemos a las persecuciones. Cuando surge el cristianismo como tal, en los primeros momentos, no hay todavía una persecución grave. Sí, muy bien. Vamos a hablar de las catacumbas. Las catacumbas va a ser el primer evento cristiano o el primer elemento cristiano que vamos a considerar por su importancia. ¿Qué son las catacumbas? Tradicionalmente se ha dicho que las catacumbas eran como un lugar de culto en el cual iban los cristianos y ahí se escondían en las catacumbas a celebrar la misa, la fracción del pan. Pero ese no es el origen de las catacumbas. El origen es todavía más remoto. Claro que sí hubo un momento en el cual las catacumbas sirvieron para el culto, pero ese no es su origen. Su origen son cementerios que estaban hechos bajo tierra y estaban caracterizados por una extensa red de galerías y cubículos. Entonces vamos a imaginar, eso es muy importante, ¿dónde están las catacumbas? Vamos primero a las catacumbas en Roma. Hay algunas otras catacumbas que están en París, que también son muy grandes. Sí, sí, has visto. Impresionantes. Las de Roma, a las que vamos a llegar, a las que vamos a entrar, son las de San Calixto, Papa, ¿verdad? Sin duda. Ahí están también las catacumbas de San Sebastián, las de Priscila y Aquila y algunas otras. Solo que las de Priscila y Aquila eran, no de la iglesia, o sea, no es que fueran de gente atea, pero no eran administradas por la iglesia, sino más bien por personas particulares. Y entonces estas tenían una capacidad menor para los difuntos y al mismo tiempo una amplitud mayor para cada uno de los cubículos o tumbas. Incluso ahí en las de Priscila y Aquila vamos a ver cómo se aprovechó para hacer dibujos en la parte superior, una especie ahora sí de capillas internas, sobre todo para tener culto, pero no fue el origen. Las de San Calixto van a ser entonces las más antiguas. ¿Cuál era la idea? La primera idea, depositar los cuerpos de los más pobres. La gente, pues obviamente ya en el Imperio Romano, los cristianos que llegan a estos lugares, empiezan a morir de diferentes, por diferentes razones, ¿verdad? No solamente persecución. Bueno, aquí tenemos dos momentos en el Imperio Romano que conviene recordar. Antes de la destrucción de Jerusalén, hacia el año 50, 55, vamos a... La destrucción es del 70, sí. Pero antes, 20 años atrás, hacia el año 50 o 55, el emperador Claudio va a decretar la expulsión de los judíos de Roma. 49, exactamente, que es precisamente cuando van a salir de allí de Roma y se van a ir muchos de ellos a las islas, particularmente, pues a Corinto, que era un puerto maravilloso. Y es ahí donde Pablo se va a encontrar con algunos de ellos, recordarán ustedes, precisamente Priscila y Aquila. Y les dicen, bueno, ¿cómo es que ustedes son cristianos? ¿De dónde salieron? ¿No han recibido al Espíritu Santo? Y entonces, como tienen el mismo oficio, van a tener esta facilidad de... Ay, perdón, aquí hay otra persona queriendo entrar. Este, van a tener esa facilidad de encontrarse como cristianos, de trabajar juntos y de ir evangelizando. Este elemento es muy importante porque cuando se da esta expulsión es solamente de judíos. Cuando se da la destrucción del Imperio Romano, perdón, la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, Tito y Vespasiano, nos vamos a encontrar ahora con una circunstancia diferente que el Imperio Romano ahora va de alguna manera a recibir, no en Roma todavía, pero sí en las regiones serían septentrionales de Israel, y ya cercano a Roma va a recibir a muchos judíos y a muchos judeocristianos. Eso fue el primer momento. Algunos otros ya no se fueron al norte, sino que se fueron a una región llamada Perea. Perea, ¿dónde está? Del otro lado del mar, del, sí, del mar muerto del río Jordán, y del otro lado lo que sería la actual Jordania, el reino de Jordania. Es una de las jurisdicciones de Herodes Antipas, ¿verdad? Ya después, exacto. Él no era, no tenía jurisdicción sobre Perea, aunque así se la quería atribuir, pero más bien fue territorio de los Navateos por mucho tiempo. Y precisamente cuando Herodes Antipas muere, las regiones que van a ser fronterizas como Traconítide, Betsaida, todo eso va a retomarse para dejarse a los hijos de Herodes Antipas, y más bien esto va a seguir conservándolo los Navateos. Sí, exactamente. Los de Petra. Exactamente, los de Petra, esos números. Los que hicieron estas bellas construcciones, que eran sepulcros, tumbas, y que después los cristianos las hicieron vacílicas. Muy bien, exactamente. Bueno, entonces, ahí en Roma empiezan a morir los cristianos, después del año 70, evidentemente, antes de las grandes persecuciones. ¿Qué se va a hacer con ellos? Una opción muy fácil. Había cementerios públicos, claro que sí, que habían mantenido el nombre griego. No, necros es muerto, polis es ciudad, pues ciudad de los muertos, necrópolis. Había varias. Una es la necrópolis vaticana, muy conocida, pero había varias. Sin embargo, aquí muchos de los cristianos van a decir, no nos agrada estar sepultados con otras personas que son paganas. Entonces, ese fue el primero de los elementos importantes. El cristianismo está creciendo, está creciendo bastante en esta ciudad cosmopolita que es Roma, pues entonces vamos dando un lugar especial para los cristianos. No es que se sintieran más soberbios o algo así superiores a los paganos. Simplemente querían tener un espacio reservado para ellos como comunidad, como hermanos. Desde este sentido, el cristianismo entonces va a decidir buscar espacios ya no abiertos, sino por debajo de la tierra. Eso es también algo muy interesante. ¿Y dónde van a estar estos espacios? Bueno, pues van a estar afuera de la ciudad de Roma. Por esos caminos tan largos, la vía Apia, la vía Aurelia, van a buscar algún lugar para sepultar ya afuera de Roma, en unos terrenos bastante amplios. ¿Y cómo le hicieron? Bueno, esta zona es bastante compacta en la tierra. Entonces, al ser bastante compacta, va a favorecer, va a facilitar que se pueda escarbar y que no se caiga, pues, el techo, evidentemente. Perdón, entonces, al hacer este tipo de excavaciones, los primeros cristianos empiezan no a hacer tumbas tradicionales como las nuestras, las que se conocen, ni tampoco como tumbas de tiro, en las cuales se hacía una cámara mortuoria y se le ponían las cosas ahí al difunto. No, simplemente se hacía lo que se conoce como galería, este, no es espina, sí, espina de pez. Es, sí, espina de pez. Es al centro un camino grande, este, que va a acompañar o que va a unir a todas las galerías y a los lados se van abriendo las galerías menores, pero al centro siempre va a estar la principal. Este tipo de construcción ya estaba, o más bien fue la primera construcción que empezaron a hacer los cristianos allí y fue imitada porque también las catacumbas de París van a tener este mismo sistema. Ahora bien, en esta, en este esfuerzo no se imaginan unas catacumbas tan grandes. Realmente no, no era la idea. Simplemente pensaron un espacio para tener a los difuntos. Y entonces, al comenzar con esto, a sepultarlos allí, las catacumbas van a ser lo más antiguo. Hay que decir también que, aunque son cementerios comunitarios, en donde se, los más antiguos de Roma, hay que decir también que no tuvieron solo una etapa, este, por así decirlo. Se construye todas las catacumbas, se llenan y hacemos otras. No, sino que ahí mismo, en esas mismas catacumbas, se van a ir ampliando, se van a ir, se van a continuar haciendo más grandes. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque el objetivo de estas catacumbas era sepultar a la gente más pobre. Vamos a hacer una, vamos a brincar un poquito, pero es necesario saberlo. ¿Por qué creen ustedes que las catacumbas fueron disminuyendo el número de personas, aquí particularmente? ¿Cuál sería la razón? Hay un evento histórico que es muy interesante, siglo IV. ¿Alguien se acuerda? No, 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 no. La persecución de la paz. La paz constantiniana. La paz constantiniana. Eso. Ese es el evento importante, porque una vez que se da la paz constantiniana, ya no hay persecución de cristianos, ya no hay tanto cristiano muerto o asesinado, y entonces ya se van a poder construir otro tipo, valga la redundancia, de edificios, de construcciones, que van a ser las basílicas en la construcción de la basílica vamos a encontrar una transición arqueológica o arquitectónica más bien porque ahora la concepción ya no es de huir, de iglesia en huida si queremos utilizar o si queremos parafrasear al Papa Francisco no, ya no va a ser de huir sino va a ser de ser reconocida una iglesia que es reconocida y que no se aprenta de su fe y entonces puede hacer grandes construcciones y ahora puede sepultar a las personas ahí dentro de esas basílicas o incluso junto a esas basílicas va a haber ya el culto a los mártires, estamos hablando que desde el siglo cuarto, siglo quinto vamos a tener un culto muy fuerte a los mártires y entonces también va a aparecer el deseo de ser sepultado cerca de los mártires o en el lugar donde estuvo el mártir y entonces las catacumbas ahora si van a empezar a adquirir un sentido cultual en este momento todavía bueno continuamos ahí tenemos las catacumbas de San Calixto y ahí yo tomé una imagen de alguien humilde, sencillo, ¿verdad? pobre este si ustedes se fijan en estas catacumbas normalmente eran hacia arriba, ¿verdad? eran galerías en las cuales se ponían uno sobre otro si ustedes son muy observadores se van a dar cuenta que son espacios muy reducidos si acaso un metro cuarenta, un metro treinta y es mucho ¿por qué? no hay que pensar con criterios actuales de que llevaban la caja de muerto y la iban a meter allí sino que más bien se tomaban los restos o incluso la persona misma sus huesos o aún la persona misma no se ponía así en en posición extendida sino que a veces doblaba sus sus rodillas y era la manera en la cual se sepultaba entonces de esta manera estos espacios van a ser bastante o van a ser suficientes para recibir a estas personas la construcción entonces es básicamente escarbar por debajo de la tierra para recibir a estos cuerpos de cristianos no había paganos esa era la consigna paganos personas que no profesaran el cristianismo muy bien ahora bien los paganos bueno vamos a poner los tres los tres elementos los paganos normalmente tenían un tipo de sepultura que se llamaba hipogea ahí en español se era hipogea en griego es hipogea porque es la la raíz de tierra verdad entonces la hipogea sería simplemente sepultar debajo de la tierra en una tumba tradicional los paganos también tenían otro tipo de práctica que en la actualidad se puede observar en una ciudad cerca de Roma que era una ciudad que podríamos decir pues económicamente muy buena que tenía prosperidad que tenía barcos que tenía su teatro una ciudad en la cual este muere la madre de San Agustín estamos hablando hostia exactamente hostia antica y ahí en hostia nos vamos a dar cuenta que las sepulturas son curiosas porque si ahí estaban sepultados pero a veces no sepultaban el cuerpo sepultaban las cenizas se tenía la práctica también de quemar en los paganos los cuerpos de los difuntos y entonces bueno pues los restos ya se dejaban allí se hacía este tipo también de de sepultura esto es importante porque para los cristianos no no se va a quemar nada si nosotros recordamos la cita de San Mateo las citas de San Mateo en la cual repite una y otra vez allí será el llanto y el rechinar de dientes esta este doble elemento tiene un sentido de dolor de sufrimiento pero no es el mismo sufrimiento el llanto que el rechinar de dientes el el llanto llega normalmente por un sentido nostálgico por un recuerdo entonces San Mateo muy probablemente estaría haciendo referencia a un dolor emocional un dolor de sentimiento perdí el cielo por ese sería el llanto pero el rechinar de dientes ese sería un dolor físico que se está infligiendo a la persona desde esta perspectiva entonces si se va a quemar el cuerpo sería como imitar las llamas del infierno como lo van a quemar los cristianos no lo van a hacer exactamente los cristianos van a decir así como murió así lo sepultamos si se lo comieron los leones no va a haber manera de sepultarlo si se ahogó en altamar tampoco va a haber manera de sepultarlo pero si tenemos aquí su cuerpo aún lastimado herido ese cuerpo como mártir va a ser venerado no se va a causar ningún tipo de cremación y nada entonces estas prácticas no las tenían los cristianos el mausoleo el mausoleo ya no era debajo de la tierra en una práctica en la cual se ponía a la persona en una especie de montículo y en la parte de arriba se ponía lo que sería su su cadáver evidentemente dentro de una urna y esto porque arriba de la tierra este elemento también era muy interesante normalmente en la tradición judía y no solamente en la tradición judía en muchas de las tradiciones mesoriental mesorientales vamos a encontrar los montículos como un signo de divinidad el esfuerzo del hombre por alcanzar a dios y no solamente en esas culturas sino también en egipto y también acá con nosotros en américa por eso el sentido de las pirámides un esfuerzo con el cual el hombre quiere elevarse a dios ahora si arriba de ese montículo vamos a poner al difunto significa que no es cualquier difunto que es un hombre que ha muerto de alguna manera heroica es un héroe que es una persona muy importante o una persona muy santa y muy reverenciada evidentemente que este tipo de santidad no sería la de los cristianos todavía en este momento todavía no sería simplemente una persona bondadosa porque digo todavía no los cristianos porque todavía no hay culto a los mártires porque todavía no hay mártires entonces vamos apenas en estos primeras etapas antes de la paz constantiniana entonces cuando comienzan estas excavaciones a hacerse se van a empezar a conectar y entonces van a tener la posibilidad de expandirse como decíamos ahorita en este tipo espina de pescado bueno pues se podían extender incluso a lo que serían las partes laterales y aún esas partes laterales podrían tener brazos no pasaban nada incluso llegaba a conectarse pero no pasaba nada porque el subsuelo era muy firme bueno ya decíamos eran exclusivas de los cristianos aquí yo no puse una foto de las catacumbas este es el coliseo exactamente es el coliseo en la parte baja en la cual nos vamos a encontrar que evidentemente se tenían muchas representaciones culturales festivas algunos creen que ahí en el coliseo también fueron ejecutados los cristianos aunque en menor número en menor número sí porque el mayor número estaba ahí cerquita en el circo romano exactamente ese era el lugar de ejecución sí en el circo romano no 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 el circo romano sí está ahí a la vueltita luego luego como bien dice ahí mero exacto en la entropía de Sanabona es ya nomás quedan algunos este ruinas pues verdad arqueológicas pero era una especie como de estadio más alargado en el cual corrían también aurigas caballos caballeros se daban las luchas exactamente 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 pero entonces qué diferencia hay entre el coliseo y el corral o la otra escritura o no el circo el coliseo más bien estaba destinado al arte a la representación sí al casi no a los gladiadores no más bien tipo de representaciones por ejemplo yo no sé cómo le habrían hecho pero se dice que se llegaba a inundar para representar batallas este con con como se llama barcos y demás entonces era más bien como nuestros teatros nuestros cines actuales verdad y en el otro no en el otro era combate lucha además este cuerpo se subió posteriormente exactamente y en el arte a lo tenía una estructura casi como hipótono más alargada o de la estructura que tendrá para separar cabriles exactamente y uno de los modelos eso creo que sí lo vamos a alcanzar a ver primeramente Dios uno de los modelos que valdría la pena recuperar muchísimo porque es el mejor de bueno no quizá el mejor de todos ahí exageré pero un modelo muy bueno es ahí donde los puertos se suicidaron se acuerdan unos puertos que se suicidaron porque se les salió el demonio a un muchacho ahí era la ciudad de Adriano una ciudad el palacio de Adriano maravillosa el anfiteatro muy grande en este el el circo máximo también maravilloso y precisamente es ahí donde va a estar realizada la película de Bencuri entonces nos damos cuenta de una ciudad verdaderamente porque queda todavía intacta verdad espero llegar ahí a a Gerasa que sería un punto arqueológico mucho muy interesante sí aquí más bien poníamos el contraste en estos dos elementos por una parte la diversión romana el el deseo verdad de no digo perder el tiempo pero de divertirse de de ir a contemplar ese tipo de episodios y por otra parte por otra parte la actitud de los cristianos que no se sienten pertenecientes ni a esa cultura ni a esa religión pagada y entonces que de alguna manera marcan esa distancia y por lo mismo desean separarse no 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 tanto de nuevo por sentirse superiores sino más bien por una identidad que se va fraguando la identidad de la cruz la identidad del crucificado de aquel que ha sufrido y que en su sufrimiento nos ha dado vida en esos primeros siglos no usaban la cruz como símbolo todavía no no la usaban son mucho después no mucho después pero sí sí va a ser este empleada a partir del siglo cuarto precisamente ya finales con un elemento muy interesante que si vamos a ver es no es promesa es decir lo vamos a ver el ya capitolina sí 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 que hay un papiro el papiro donde empieza a surgir el uso de un símbolo que no no es la la grafía el libro o el como se llama el sino el y ese parece ser del siglo dos sí realmente la vida da a delinear a los cristianos con con la grafía de la representando la cruz de sí esto que nos acaba de decir samuel lo repito para quienes no lo escucharon es el staurón stauros que significa cruz y que ya sería pues un un signo de la de la cruz en el siglo segundo sobre esto vamos a abordar un poco simplemente adelanto un poquito en el ya capitolina recordamos que es cuando precisamente jerusalén cambia de nombre y entonces ahora se convierte en una ciudad romana cuando constantino permite a su madre santa elena y a la sirvienta de su madre o amiga de su madre que era utropia que vayan a jerusalén descubren lo que ellos creen la cruz de cristo sin embargo aquí hay un elemento muy importante ahí donde está la cruz de cristo en la parte baja se va a encontrar el santo sepulcro lo maravilloso de esto es que ya había un grafito o un grafito no sé el grafito estaba ahí un barco y nomás dice este dominos se me olvidó la otra palabra pero es hemos venido hemos venido señor hemos venido y una barquita esa piedra muy probablemente se cree que es precisamente del siglo segundo y la sorpresa es si los cristianos del siglo segundo habían sido expulsados por esa helia capitolina o más bien por los romanos cuando se crea o se funda la helia capitolina a principios del siglo segundo cómo es que esa roca ya está ahí grafiteada eso sería anterior a helia capitolina si es anterior al siglo segundo estamos hablando que entonces el cristianismo ya tenía símbolos a finales del siglo primero el problema es que los historiadores grandes como son eusebio de cesarea él lo descarga pero la evidencia arqueológica no la evidencia arqueológica sería superior al testimonio al testimonio de eusebio si en algún momento tienen oportunidad de ir al santo sepulcro espero que sí hay que pedir permiso para entrar con los armenios y decirles que los que los dejen ver esa piedra es una barca así en rayones ahí en una piedra pero será una piedra que arqueológicamente nos da una señal inequívoca de peregrinaciones de culto cristiano anterior al siglo segundo y sería ratificar lo que ahorita dice el compañero samuel que efectivamente ya había algún signo algunos creen que como tal la cruz empieza a surgir pero todavía no se expande por este pues este terror verdad que de alguna manera sembró exactamente sin embargo el signo del estaurón exactamente ya empieza a surgir por eso definirlo así en una fecha como tal sería un poco difícil pero si se puede ubicar en el siglo segundo antes de la segunda destrucción del siglo II sí bueno no sería propiamente destrucción porque fue más bien la destrucción del año 70 y hacia exacto así el 135 la fundación de Elia Capitolina exactamente sólo que aquí no es exactamente una destrucción porque alcanzan a oír los judíos a una región a una ciudad que se llama Pelá en Perea o en Jordania y los cristianos y ese es otro conflicto que tienen los historiadores ya me estoy adelantando mucho pero está bien todo lo vamos a ver este conflicto dicen algunos que entonces en Jerusalén se quedaron solamente los que no eran judíos judio cristianos y judíos iban para donde mismo a Pelá o Pelá cuál es el problema que si había judíos pero que si había conversos que habían sido griegos dónde se fueron ellos muchos creen que se quedaron allí e incluso asegura algún otro este historiador que ahorita se me fue su nombre que hubo un obispo de Jerusalén que era griego mientras era Elia Capitolina y que de alguna manera sabemos pues que se destruye la región del Monte Calvario o se rellena y se construye el templo de Venus que era la divinidad del dios este Adriano ¿verdad? Entonces ¿por qué le pone Elia Capitolina? Porque él se llamaba Elius no sé qué más Adriano entonces pues al sol ¿verdad? Le dedica la Elia Capitolina pues está este nombre pero es interesante entonces que el cristianismo no fue borrado completamente y aún este elemento sería importante para recordar que la presencia como tal hace que los lugares sagrados particularmente el santo sepulcro siga siendo reverenciado y siga siendo visitado aún a pesar de que estaba ahí el culto a verlos ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Sí, por favor. Quiero apuntar. Sí. Es muy, muy creído que el uso de Crismón o la grafía Girón. Sí. Es a partir de Constantino. Sí. Pero hay una tierra en las catacubas de San Sebastián y yo estoy investigando mucho de eso que no han podido encontrar más datos todavía que son viables. Hay un Crismón también quizás del siglo XXIII usado por cristianos antes de Constantino aunque el Crismón como tal parece ser que ya estaba incluso antes del siglo XXX. Sí. pero entonces esta, esta piedra. Sí. Sí. Es anterior a Constantino porque muchos han dicho que es un siglo pagano creado por contadas totáticos por por gente que odia cristianismo católico ¿no? Claro. Pero esta piedra parece es muy anterior a la paz Constantiniana y es muy grande de formalmente la época y formalmente sobre esta piedra. Habría que investigar más pero es muy interesante esto porque sí efectivamente el autor, ay Dios mío, no, no es, no si es este autor, bueno son varios autores, este libro se los voy a compartir de, es la guía de Oxford, el manual de Oxford más bien sobre arqueología. Sí, está en inglés y en español casi no tenemos, tenemos un librito de cien páginas que es de arqueología cristiana, también está bueno, también se los comparto. Pero él sostiene eso, justo eso, que el signo de Constantino no puede asociarse con un elemento nuevo, sino que a partir de Constantino se populariza, pero como tal ya existía en menor, este, sí, él lo usa para ponerlo en sus banderas y entonces ya va a ser un signo especial propio que se adjudica, pero como tal se cree que ya existe, que ya es preexistente. Claro, evidencia arqueológica es lo que no tenemos mucho, pero ahí se va construyendo la historia con lo que va saliendo, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, por esto era esta representación que tenemos allí. También a los compañeros que están en línea, si hubiera preguntas y comentarios, pueden hacerlo en cualquier momento, por favor, ahí nomás levantan su manita y con gusto. Bueno. ¿Cómo es el Grismón? El Grismón, muy bien, qué bueno que lo dijo. El Grismón lo vamos a encontrar actualmente en algunas casullas. Es una. O sagrarios. O sagrarios, sí, sobre todo en sagrarios. Una X y una P arriba. La X en griego se llama He y la P, que no es P, es Ro, exactamente. Entonces son, se llamaban nómina sacra en latín, los nombres sagrados. Y normalmente los nombres sagrados van a ser el Grismón, Christos, el nombre de Jesús, He y Ro, Christos. Y luego uno que parece así muchas rayitas. Sí, yo creo que sí. Vamos a saber cómo le hago para los que. Sí. Ah, muchas gracias. Aquí hay, así, aquí hay también. Bueno, para los que están en línea, ahorita les explico cuáles son. No lo volteamos bien fácil. Véanme un segundo. Ahí está. El Grismón es que es que es ahí está, y pero también a la Santísima Virgen María hay uno que tiene muchas rayitas, eso que es la M y la A, María. La nómina sacra normalmente escribía las dos primeras letras del nombre sagrado. Teos también lo vamos a encontrar, pero sobre todo en unos íconos antiguos, no encimado. Vamos a poner, por ejemplo, en la madre de Dios, se pone M R, Máter, en griego, Máter, I, exacto, T, perdón, T, U, ¿Verdad? Máter, T, U, madre de Dios. En este, en la Virgen del, del refugio, del perpetuo socorro, a veces encontramos esto arriba. M R significa, este es un nombre. T, T, U, significa, este es otro nombre. Métete, ahí están los nóminas sacra. Muy bien. Este, este es el grismón, y el estaurón, a veces lo ponen como una cruz egipcia, a veces como tal una cruz. El estaurón, déjenme ver si lo puedo dibujar por aquí. Si no, Samuel, una cruz con cabecita cargada a la derecha, pero mantiene cargada, es una cruz con la cabecita cargada hacia la derecha. No sé si fuera. Sí, Samuel, por favor. Yo lo había visto así. A ver, Samuel, que nos haga, por favor, de. En el papiro Bowden 15, así se llama. Sí. Es del Evangelio de San Juan, y es del siglo, mediados del siglo II, aparece así, así. El estaurón, el siglo II. El estaurón o estaurograma. O hasta, sí. Sí, estas dos formas, esta también, aquí yo le hice cuello, pero creo que no lleva cuello. Y también es parte, porque viene de, viene acá atrás, aquí, y unidos, para referirse a Cristo. Para Cristo. Ajá. Gracias, gracias. Bueno, pues, ahí lo tenemos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Verdad? 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 Sí, sería como la imitación de un arroz, pero evidentemente que también sería la figura de Jesús en la cruz. Este aquí con, lo más que es, es sin la, sin la bombita. Es más. Al último. Sí, y, pero era el mismo sentido, como tratar de representar a través de una figura, lo que sería el, a Jesús en la cruz. Tenemos también. ¿Qué es el grismón y el, y este otro, serían lo más inmediato después de la crucifixión de Jesús? Del grismón se cree incluso que pudiera ser anterior, un símbolo pagano, como nos decía Samuel pero que evidentemente se retoma hay mucha crítica en torno a esto a las visiones que tuvo Constantino ahí en el Puente Milvio mucha mucha crítica si hay una burla que para nosotros es maravillosa que hicieron a Jesús nomás no me acuerdo si se llama Alejandro creo que es el gran el grafito de Alexámeno Alexámenos Alexámenos se decía que Jesús ya es un poco tardío pero es una evidencia de que murió en la cruz que Jesús que los cristianos adoraban a un burro que tenía cabeza de burro y que se comían a los niños y entonces pues ahí hizo un grafito este de un burro que está así del lado crucificado y le pone abajo el dios de Alexámenos eso fue una ofensa pero para nosotros es un tesoro porque es evidencia arqueológica histórica de un evento histórico bueno aquí nos vamos a quedar y ahorita volvemos vamos a descansar a la crucifixión sí a la crucifixión de Jesús porque ese Alexámenos era cristiano y entonces se están queriendo burlar de él y por eso le dicen el dios de Alexámenos ahorita lo busco un grafito que hicieron así corriente así rayado con punzón no me acuerdo si está en Roma sí verdad está en abajo de lo que iba a tener un palacio para